hoy nos encontramos en Chalatenango hoy nos hemos venido al desfile del correo y mandamos en Juan Bautista comenzamos Chalatenango 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 ¡Gracias! 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 Leeds perfectos Their world ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la visita! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Aquí, señores y señores! ¡Muy buenas tardes! Y, por supuesto, a un partido de la gente. Y, por supuesto, a un partido de la gente. Y, por supuesto, a un partido de la gente. ¡Gracias! 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 ¿Vos te estás mintiendo normal o video? ¿Cómo estás diciendo? ¿Videos normales? ¡Eeeeh! ¡El chalatico se ve! ¡Arma los chalaticos! ¡Que él está dándole cobertura! ¡Que?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias! Vamos a ir a mi la cara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!